Este centro penitenciario en el sur del país, aunque era heridas a tres internos, entre ellos que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la capital. Siete guardianes también resultaron afectados con el motín. Según la Secretaría de Gobierno del departamento, los internos incineraron colchones y prendas de vestir como protesta ante supuestos malos tratos por parte de la Guardia del INPEC. Una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Secretaría de Gobierno de Pasto revisan a esta hora las condiciones de los internos y los supuestos abusos en el interior del penal. En la intervención de las autoridades, fue necesaria la presencia del Ejército Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Pasto para controlar pequeños incendios. Minuto 60 Movistar, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a Jocola a participar en importaciones a importantes campos gacíperos del país. Cristian Medina. Andrea, Minuto 60 Movistar con Jocol que informó que recibió una notificación de la resolución a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio autoriza la integración en la que la compañía pretende adquirir la participación de Chevron Premium Company en los campos de Chuchupa y Ballena ubicados en el departamento de la Guajira, Colombia. De esta manera, Jocol adquirirá la participación de Chevron en el contrato de asociación Guajira, que es un 57% de copetróleo y 43% de Chevron, y tomará la posición de operador. La compañía de exploración y producción de hidrocarburos aseguró que continuará trabajando en el cumplimiento para aislamiento seguro, confiable y sin interrupción de esta operación que es de vital importancia para el suministro de gas en todo Colombia. Evita desplazamientos innecesarios para cuidar tu salud con nuestros canales digitales en movistar.co. Presentó Minuto 60 Movistar. En Movistar hacemos todo para evitarte desplazamientos y riesgos innecesarios para tu salud. Por eso, te invitamos a usar nuestros canales digitales de atención y venta. Ingresa a la app Mi Movistar, escríbenos al WhatsApp oficial 315-233-3333 o marca asterisco 611 para atención y numeral 610 para consultas. Conoce más en movistar.co. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Una de la tarde, 44 minutos. Seguimos aquí en la W. Juan Pablo, y usted lo anunciaba bien, y es la preocupación de varios estudiantes. A todos, por supuesto, nos ha afectado esta crisis que nadie se esperaba del COVID-19, pero sobre todo los estudiantes, los que fueron beneficiarios de becas ColFuturo y que salieron del país en busca de oportunidades de mejorar su perfil profesional, estudiaron en el extranjero, en diferentes países del mundo, y están regresando a Colombia. Algunos están finalizando sus estudios en estos países, pero están muy preocupados porque con el dólar por las nubes, sus deudas están, pues usted no se imagina cómo están, están muy preocupados porque no saben cómo van a pagar este dinero después de haber sido beneficiarios por estas becas. Esencialmente, para quienes no saben qué es ColFuturo, ColFuturo es un organismo, una fundación que recibe recursos privados a través de la cual se financian posgrados o estudios de idiomas en el exterior y que cuentan con un beneficio, y es que se recibe el dinero y el crédito se paga cuando ya se ha terminado el estudio, pero con un compromiso además de regreso al país. Hasta 25 mil dólares por un año se están entregando a cada beneficiario de ColFuturo por un máximo de dos años. Es decir, son unos créditos que terminan siendo, Andrea, bastante costosos, más aún cuando usted los pone en la tasa del dólar del momento, ¿no? Porque imagínese lo que puede llegar a ser hasta 25 mil dólares multiplicado hoy por 4 mil pesos más o menos. Claro, claro. Hay que tener también claridad que hay ciertas condiciones que estos estudiantes deben cumplir para que se les empiece a hacer unas rebajas. Entonces, por ejemplo, tienen que regresar al país, quedarse en el país tres años, si trabajan en zona rural tienen más beneficios, si trabajan con el Estado también, pero la situación no está nada fácil y por eso quiero que nos traslademos a Barcelona, a España. Allí saludamos a Alejandro Rueda, él es estudiante en esta ciudad. Alejandro, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Qué beca se ganó usted para estar en este momento en España? Muy buenas tardes, Juan Pablo, Andrea. Yo me gané una beca para realizar una maestría en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social en la Universidad Autónoma de Barcelona. Alejandro, háblenos entonces de la proyección de su deuda, las cuentas que usted ha estado empezando a hacer para pagar esta deuda y cuál es su preocupación. Vale, pues antes de empezar, yo sí quería decir que, bueno, Colputura ha estado muy pendiente de nosotros y pues por ahora han cumplido con los giros, que pues eso nos ha tenido con tranquilidad acá. Sin embargo, pues lo que nos preocupa a todos los que estamos por fuera es el regreso. Y el tema es que cuando yo recibí la beca, el dólar estaba a 3.300 pesos y ahora el dólar está pues llegando a 4.000 pesos. Mi beca es de 25.000 dólares, como lo ha mencionado Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, ahí escuchó usted la historia entonces de Alejandro. Bueno, entonces Alejandro, usted nos dice, Colputura ha estado pendiente, han estado haciendo el seguimiento, pero háblenos de sus inquietudes. ¿Cuál es la inquietud principal que usted tiene en este momento sobre su deuda con Colfuturo o su compromiso con Colfuturo? Bueno, en el compromiso con Colfuturo nosotros asumimos un riesgo cambiario, pero un incremento del 15, el 20% de la tasa de cambio ya se convierte en insostenible. Entonces, pues para muchos estudiantes se vuelve un desincentivo que asumamos completamente este riesgo cambiario y para muchos estudiantes se vuelve mejor quedarse y trabajar, preside el salario en dólares o en euros para pagar esta... Sí, pues estamos hablando entonces a esta hora con Alejandro, quien se encuentra en la ciudad de Barcelona. Vamos ahora con María Alejandra Peñuela. Ella estudió en Nueva York y ya terminó sus estudios. Está en Colombia. María Alejandra, bienvenida aquí a Sigue la W. ¿Usted qué estudió hoy en este momento? ¿Cuál es su preocupación? Hola Andrea y Juan Pablo. Sí, mi situación es un poquito distinta a la que mencionaba el anterior beneficiario, porque yo ya estoy en este momento pagando mi deuda. Yo estudié una maestría en escritura creativa en la Universidad de Colombia en Nueva York. Mi maestría fue de dos años. Eso quiere decir que yo asumí todo el crédito que nos dan, 25 mil dólares en el primer año y 25 mil dólares en el segundo año. Yo me regresé a Colombia, lo que quiere decir que Colfuturo me condonó la mitad de mi deuda, pero debo seguir trabajando acá en Colombia por dos años más. Ahora, cuando yo me fui con Colfuturo, mi deuda estaba, pues el dólar estaba en 2.790 pesos. Y hoy ya llegó a los 4.000 pesos, ha llegado a 4.100, lo que quiere decir que mi deuda en este momento ha incrementado en un 46%. Eso es gravísimo y esto es una cosa que, pues, para la que ni nadie estaba preparado. Nosotros no solo nos está afectando el tema de la fluctuación del dólar, sino también el tema de la crisis por el coronavirus. Estábamos haciendo una encuesta con estudiantes de Colfuturo que muestran que 35% de los estudiantes de Colfuturo están en este momento sin trabajo. Y nosotros estamos pagando cuotas de entre 450 y 550 dólares, lo que quiere decir que en febrero estamos pagando cuotas de más o menos 1.800.000 y ahora estamos pagando cuotas de 2.200.000. Y yo me pregunto, ¿quién puede pagar cuotas de 2.200.000 sin tener un empleo? Entonces, pues, digamos que ese no es mi caso en particular. Yo sí estoy trabajando, pero igual para mí pagar una cuota de 1.800.000 es bastante alto. Y ahora con esa fluctuación del dólar que nos está afectando, pues la situación es bien complicada y estamos pagando cuotas mucho más altas por hasta 400.000 pesos. Claro. María Alejandra, pues déjeme y vamos a ir alternando estos casos con el presidente de Colfuturo, doctor Jerónimo Castro, que nos atiende a esta hora. Gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Y qué les puede usted contestar a estos estudiantes? ¿Qué valor les puede ser Colfuturo? La beca con la que han sido beneficiados, pero que tienen preocupación por pagar su millonaria deuda. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Un saludo a los beneficiarios de Colfuturo, a la persona que estudia en Nueva York, a la persona que está, Alejandro, que está en Barcelona. Pues esta es una situación que es un precedente para todo el mundo, incluyendo para Colfuturo. Obviamente estamos muy preocupados con el tema del dólar. Nosotros, digamos, tenemos dos grupos de beneficiarios de Colfuturo. Hay de 1.600 personas que están en el exterior. Muchas de ellas están en cuarentena. La mayoría de ellas están en cuarentena haciendo clases virtuales. Un grupo grande, esos de 1.600, van a terminar pronto sus estudios y tienen la expectativa, digamos, de regresar. Y tenemos como una gran preocupación por ellos porque nos preguntamos qué pasa después de que ellos terminan y de que Colfuturo ya les ha terminado la totalidad del dinero, digamos, de dólares que nos compramos. Doctor, quiero hacerle una solicitud, por favor, para escucharlo un poco mejor. Si usted puede retirar el altavoz para que lo podamos escuchar un poco más claro. Usted nos da una respuesta, entonces, muy importante. Este mensaje a los estudiantes beneficiados con becas de Colfuturo. ¿Qué nos decían? Me oye mejor, disculpa, que yo tenía aquí el Skype y, bueno, y el celular. Mejor, mucho mejor. Disculpas. Adelante. No sé hasta dónde me oyeron. Si quieren, repitamos concretamente, entonces, la respuesta para tener claridad. Sí, entonces tenemos 2.651 estudiantes que están en el exterior. Hay un grupo grande de ellos que van a terminar sus estudios en los próximos meses y que deberían estar regresando, digamos, hacia mayo o junio de este año. Entonces, ese grupo nos preocupa especialmente porque no sabemos muy bien qué va a pasar después de que terminen y si hay posibilidades de regresar o no. Muchos de ellos están, digamos, en la habitación que tienen arrendada. Algunos de ellos tienen bajas conectividades de Internet. Hay algunos que dependen solamente, digamos, de Colfuturo. Entonces, ese es un grupo como Alejandro, pues que hemos estado contactando y estamos entendiendo muy bien las condiciones, digamos, las condiciones, yo llamaría humanitarias. Es decir, asegurándonos de que esas personas apenas puedan regresar, los que quieran regresar, regresen, que los que necesitan los kilos de sostenimiento los puedan recibir. Todas esas personas están en dólares. Digamos, a todas esas personas les giramos el apoyo que Colfuturo da en dólares, porque imagínense, si estuviéramos en pesos, esas personas tendrían el doble problema de estar atrapados en cuarentena y estar recibiendo un dinero, pues, que se volvió menor en, digamos, en dólares o en libras esterlinas o en dólares australianos. La otra parte de la moneda son los estudiantes que están en Colombia, que están en cartera, digamos, esas personas, claro, que están muy afectadas por la disparada, digamos, de la tasa de cambio. Y la medida que se tomó es una medida, digamos, que nos permite mirar en los siguientes tres meses cómo sigue evolucionando esta situación. Entendemos perfectamente la angustia que ellos tienen, pero la medida que tomó la Junta es como permitir que durante los siguientes tres meses aquellas personas que lo quieran hacer así no tengan que hacer abonos de sus pagos y esas tres cuotas van a ir al final. Sabemos que esa es una medida, digamos, de corto plazo, pero da la oportunidad de mirar cómo evoluciona y cómo se estabiliza toda esta situación. La segunda pregunta que plantea nuestro oyente tenía que ver con la situación laboral. Imagínese, 35% de los que ya están aquí en Colombia, pues, estarían sin trabajo. Y en medio de una emergencia como esta, en donde además, pues, no podemos decirnos mentira, doctor Jerónimo, el empleo se va a ver seriamente afectado, esa cifra puede incrementarse. ¿Existirá alguna posibilidad de ofrecerle un alivio a quienes llegan, no encuentran trabajo o están ya endeudados con Colfuturo, no tienen trabajo, no encontrarán trabajo y entonces, pues, quedarán literalmente a puertas de verse ahorcados por esta deuda? Sí, absolutamente, como Pablo y usted en el análisis que hace, pues, lo comparto totalmente. Digamos que las cifras que nosotros tenemos son muy parecidas a las que mencionaron, digamos, el 80% de los beneficiarios que están en cartera están trabajando, hay uno de ellos que están en el exterior. Entonces, lo importante en esta situación es acompasar todas las medidas con aquellas personas que están trabajando y que tienen la posibilidad de seguir atendiendo su obligación y garantizar que las personas que están por fuera pueden seguir contando con el apoyo de Colfuturo que sucediera, pues, tremendo, si no pudiera ser así y manejar de manera diferenciada a esas personas que tienen problemas de desempleo, que de hecho nosotros a lo largo de la historia de Colfuturo siempre lo hemos manejado, digamos, somos totalmente flexibles, nos sentamos con ellos, hablamos, miramos si hay que disminuir las cuotas, aumentamos el plazo, tenemos un mecanismo para que puedan cambiar su deuda de dólares en Colfuturo por una deuda pesos con un banco y estamos pronto a, digamos, anunciar un segundo banco. Somos totalmente conscientes de que el problema que hay ahora es que la tasa a la que podrían cambiar es muy alta. En los últimos tres o cuatro días la tasa ha bajado un poco, pero queremos, digamos, buscar en la manera como la mayoría de las personas que puedan hacerlo se puedan pasar a, digamos, a esa deuda con un banco que es más plazo, cuota mucho menor, digamos, un interés muy bajo en pesos. Entonces, estamos buscando, digamos, dentro de estas circunstancias que son difíciles, todas las medidas que nos permitan ir ayudando y tomando, digamos, las mejores decisiones sin equivocarnos en la toma de esas decisiones. Yo entiendo perfectamente que todos quisiéramos tener como respuesta ya, pero yo creo que usted coincidiría conmigo si decimos que es una situación del adjetivo tal vez sería fluida, compleja, que nos preocupa, que nos genera temores, pero tenemos que ser capaces de ir tomando las decisiones que en el mediano plazo nos permita, digamos, como institución sobrevivir y equilibrar bien esos, yo diría que son tres grupos de personas, digamos, el primero es los estudiantes que están por fuera, el segundo las personas que están en cartera y el tercero es el equipo de Coltuturo, digamos, que es un equipo muy bueno, muy eficiente, pequeño y que todos, digamos, quisiéramos responder a todos y a un grupo que es muy silencioso que son las personas que quisieran irse en el futuro. Sí, pues doctor Jerónimo Castro, gracias por atendernos, esperemos entonces que se pueda llegar a un consenso, gracias Alejandro en Barcelona, a Angélica Pinilla, a María Alejandra, a Luz Adriana, a las personas que estaban pendientes de este tema y aquí sigue la W, Juan Pablo, llevándole pues esta posibilidad de alzar la voz a los sectores que están muy preocupados por esta emergencia. Es una tarea que nos hemos propuesto en medio de esta emergencia, sobre todo conectar, conectar a los colombianos con las respuestas que necesitan. A la Presidenta de Coltuturo, muchas gracias, a nuestros invitados y bueno, una cincuenta y ocho, Andrea, a ver si se lo aprendió, hoy, ¿quién puede hacer mercado? ¿Usted o yo, teniendo en cuenta que arranca el pico y género? Hoy es par, hoy salgo yo, ¿cierto? Listo, entonces hoy le toca hacer mercado a usted, Andrea, y mañana salgo yo. No lo olviden, esto arranca desde el lunes ya con sanciones. Las mujeres pares. Mujeres pares, hombres impares y así nos va a tocar mientras tanto, mientras se sigue superando esta emergencia. Una cincuenta y ocho, en segundos, la prueba con María Camila Díaz y con Paula Bolívar. Y aquí, como siempre, sigue la W.